Este próximo 15 de diciembre, The End of the World Party en Ocotland, Jalisco, con una gran variedad de DJs. No te lo puedes perder. Una fiesta nunca antes vista. En el mejor centro botanero, La Cabaña. Hasta el amanecer. Aquí te dejo la imagen con toda la información. No te lo puedes perder.